La Cofradía de San Daniel y compañeros mártires patrones de Ceuta ya ha puesto en marcha su campaña solidaria de recogida de juguetes y ropa de invierno con motivo de las fiestas navideñas. La iniciativa surge porque al estar en Navidad lo primero que se nos ocurre es poner el nacimiento, haciendo 800 años del primer nacimiento que se puso. Ya a raíz de tener el nacimiento decimos pues vamos a hacer alguna actividad solidaria que mejor que recoger para lo necesitado, que suena así un poquito, vamos, pero es verdad, hay muchos niños pues que no tienen juguetes el día de para pasar las navidades o también vamos a recoger también ropas de abrigo. El punto de encuentro de esta campaña se ubica en la Catedral, en la Capilla de San Daniel, donde los vecinos de la ciudad podrán dejar los juguetes que deseen. Todo que esté en buenas condiciones, que no vayanse para tirarlos a la basura, que no hagan limpieza de armario y lo traigan, todo lo que esté en buenas condiciones de usados o nuevos. Aunque tan solo llevan unos días, desde la Cofradía de San Daniel ya han sentido una gran acogida por parte de los Ceutíes. Y es que ya se dejan ver una gran variedad de juguetes de diferentes tipos que irán dirigidos a Cáritas. Está siendo la acogida bastante buena, entonces confiamos en la solidaridad de los Ceutíes que es bastante buena siempre, la verdad. La Navidad, aparte de celebrar en familia, todos tienen derecho a celebrarlo y entonces pues que en Navidad abramos un poquito más este corazón nuestro que tenemos. ¡Gracias!